Dice que solo quiere conmigo Que le escriben mucho, no te han visto Solo piensa en mi y como la he visto Se pone caliente solo conmigo Me llama a las dos de la mañana Se toca con mi foto, me hace videollama Me dice la caliento con la mirada Y se pone un vestido pa' bailarme de lana En la cama yo le doy pa' que se ponga bellaca Me dice papi, ven, me escribe de lana Que sale un te amo con la mirada Yo sé que en la calentura, mami, no pasa na' Dice que solo quiere conmigo Que le escriben mucho, no te han visto Solo piensa en mi y como la he visto Se pone caliente solo conmigo Le quito la ropa y le pego una nalga La llevo a la luna y se viene como un hogar Le gusta como se lo meto y como le doy Esos movimientos allá la cautivo Dice que eres mía, mi polvo favorito Yo la vuelvo loca, eso me lo dijo La cama yo la envuelvo, se lo hago rico Me dice papi, ven, te quiero aquí conmigo Dice que solo quiere conmigo Que es una sata, ella me lo dijo Le gusta mi polvo, es su favorito Lo hacemos escondidas, eso es más rico Dice que solo quiere conmigo Que le escriben muchos, lo deja en visto Solo piensa en mi y en como la he visto Se pone caliente solo conmigo Dale baby, tú montate, vamos a darle baby Como te lo hago, te gusta bebé Vamos al cuarto así nadie nos ve Después de hacerlo me sigue escribiendo Pasa una foto, si yo más me prendo Le digo que cuando el otro encuentro Me dice que un día de estos Que nadie la tiene como yo la tengo En la cama te agarro y yo te arresto Ella es solo mía y no solo en la oscuridad Conmigo ya se ha arrebatado Se me monta encima y me pide Que en la cama yo la haga toda mía Que yo te lo hago como nadie te lo hacía Tú eres la baby que siempre me pedía En mi cama siempre te venía Después de la acción cambiamos cobija Como te lo hago nadie te lo hacía Tú eres la baby que yo siempre pedía En mi cama siempre te venía Después de la acción cambiamos cobija Dice que solo quiere conmigo Que le escriben mucho Lo deja en visto Solo piensa en mi Y como la he visto Se pone caliente Solo conmigo Baby Dice que solo quiere conmigo Que le escriben mucho Lo deja en visto Solo piensa en mi Y en como la he visto Se pone caliente Solo conmigo Douglas Alfaro A Jota Music D4 Music D4 Music D4 Nenes La Nueva Voz Pa' Bainarme la na' Pa' Bainarme la na' Pa' Bainarme la na' Pa' Bainarme la na' Gracias.